¿Qué pedo cabezas de enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de hoy aquí en UEFE de Juegos Sabía que este día llegaría El día de hoy estamos aquí en el set del Rey Waffle Porque la verdad, este, pues Hubo algunos problemas técnicos con mi tripié Y mi cama Entonces no los puedo usar No puedo usar mi set ahorita Estamos haciendo unos arreglillos ahí para que quede todo más padre Entonces ahorita voy a estar usando el set del Rey Waffle Un ratito, nada más Y el día de hoy vamos a tener un video que a él le gustaría hacer Entonces, está muy bien si estamos acá No estamos haciendo nada malo Aquí está Petoco junto a mí, miren Se vino a echar aquí junto a mí, muy bonito Porque se fueron sus papás a cenar Entonces Petoco, quédate ahí donde estabas Y pues el día de hoy vamos a hablar de los 10 mejores juegos Que han salido para el Switch, para mí En estos juegos, no voy a meter a juegos Que hayan salido previamente en otras consolas Como por ejemplo, el de Captain Toad O el Mario Kart, por si no los ves en la lista No se te haga extraño Es solamente los juegos que han salido en Switch y ya Los juegos de Switch exclusivos y ya Solo Switch, 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 Switch Ok Google Un saludo para los que tengan Android Te destruiré cabeza de enchufe Y pues nada, a darle con el video En número 10 tenemos el Mario Rabbids Kingdom Battle Este juego está muy bueno, la verdad Cuando la primera vez que lo vi No se me hacía como muy atractivo Es como esos juegos que son diseñados como para niños Para estos niños que, pues la verdad Se divierten un ratito, están ahí viendo las gráficas Está todo muy colorido y todo Pero ya que te metes ahí es como un XCOM Porque si no conoces este juego Es un juego de estrategia en el que cada pieza es elemental Y cada movimiento que hagas es preciso para ganar Todo se conecta Todo está muy bien hecho La verdad es que hay diferentes tipos de personajes Diferentes armas, modificaciones Que te ayudan a hacer un gameplay totalmente diferente Cada vez que juegas La verdad es que este juego está bastante, bastante bueno Está entretenido No diría que es el mejor Por eso está en el número 10 Pero yo te lo recomiendo mucho Recomiendo que juegues este Recomiendo que si tienes la oportunidad lo juegues Quizás si tu primo, tu amigo o alguien lo tiene Se lo pidas para probarlo Para ver si vale la pena para ti comprarlo Te lo recomiendo bastante En el número 9 tenemos por supuesto a Tetris 99 Este juego que acaba de salir Que es exclusivo para el Nintendo Switch Es un Battle Royale Que tiene por objetivo jugar Tetris Así es Juegas Tetris y no conoces este juego Literal es jugar Tetris Pero vas haciendo combos Y esos combos se los mandas como ataques a otras personas O sea en vez de balas en Fortnite, en PUBG O en Free Fire o donde quieras En vez de balear a la gente Mandas combos de Tetris Entonces vas haciendo como estas pilas de metal Que no puedes destruir a menos que cargas en el hoyito exacto Que tiene esa pila Y pues si no puedes seguir el ritmo de los demás La rapidez y los combos vas muriendo Lo más lejos que he llegado Es al número 10 Pero en serio llegar a eso Te está de maníacos de mentes Y yo es la primera vez que jugaba Tetris en mi vida Gracias a este juego conocí Tetris Y la verdad es que me entretiene mucho En un rato libre que tengas en 5 minutos Te echas una partidita y te diviertes bastante Te picas para echarte una hora de juego Así que si no lo tienes Solamente tienes que comprar el Switch Online Y con eso lo tienes totalmente gratis Así que te lo recomiendo mucho En número 8 está el Super Mario Party Este está bastante, bastante bueno La verdad es que este juego está muy, muy, muy bueno gente Te pasas ratos de diversión con toda la familia Aquí en la oficina lo hemos jugado millones de veces La verdad es que no necesitas mucha experiencia Para agarrarle el pedo rápido Neta, juegas unas 2, 3 partidas Y ya sabes más o menos cómo está la onda Los minijuegos Y jugar el del tablero Aunque te llevas un ratote Te diviertes muchísimo Y te enojas más todavía O sea neta este juego es para romper amistades totalmente Para dejarte llevar Para estar ahí mentándosela a tus amigos Y estar haciendo aquí un ratito bueno de convivencia La verdad es que se pone bastante, bastante bueno Los minijuegos entre dos también se ponen ricos Este modo de juego del tablerito Que tienes que contestar cuadros También está muy bueno Por si no lo sabes Hemos jugado con Santi algunas veces Y con Madora otras Y pues nada Te lo recomiendo mucho En número 7 está el Xenoblade Chronicles 2 Este juego japo coreano Que no le va a gustar a muchos Yo lo sé Yo sé que quizás muchos digan No, este no está en 7 Que porquería Pero la verdad es que está muy bueno Una vez que lo pruebas Está muy padre Lo único malo que le veo a este juego Es el modo de combate El combate a veces es un poco repetitivo Y un poco aburrido ¿Por qué? Porque nada tienes que caminar Y esquivar los ataques Que te lanza el enemigo Y presionar botones En momentos correctos Que están muy fácil O no estoy diciendo Que el juego sea fácil Ojo, ojo No estoy diciendo eso Estoy diciendo Que estás jugando Y pues si te sabes Buenos combos O buenas maneras De buildear a tus personajes Pues ya es un juego Bastante, bastante sencillo La verdad es que está muy padre Más que por el combate A veces a mí me gusta Por la historia La verdad es que es una historia Muy padre En la que se conocen Rex y Pyra Y siguen avanzando Y van descubriendo Múltiples cosas Puedes conseguir Múltiples espadas Y demás cosas Que están increíbles En el número 6 Tenemos a Octopod Traveler ¿Por qué Octopod Traveler? ¿Qué es este juego? ¿De dónde me lo saqué? No me lo saqué De las nalgas Te lo juro Es un juegazo Al estilo de 2D Y de 8 bits Así es De 2D Y de como entre 8 y 16 bits No me puedo decidir Y es como también Entre 2 y 3D Porque tiene entornos En los que vas así plano Y de nada es una vuelta para arriba Y se ve como un fondo También se ve las sombras De repente y así Pero todo es como en 8 bits O 16 Y está en 2D y 3D Es un juego muy bonito La verdad es que me encanta Está bastante bueno Es un JRPG Así que está dificilísimo Con madre Los enemigos son muy buenos Las historias son muy buenas La historia de cada personaje Se siente un poco aislada De los de los demás Pero poco a poco Le vas agarrando la onda Y aparte te lo recomiendo mucho Porque va a salir un juego Para móviles De Octopod Traveler Entonces vas a tener La libertad De jugarlo ahorita En un ratote En lo que localizan En el de móviles Entonces te lo recomiendo Octopod Traveler Un gran JRPG El número 5 Está Splatoon 2 Todos conocemos a Splatoon Estos monitos Que son calamaes Los otros son pulpos Está muy bueno La verdad Al principio El Splatoon 1 Si les doy sincero A mi no me gustaba Me se me hacía demasiado Como tonto Pero el morro me dijo Que estaba muy bueno Jugué el 2 Y me vicié durísimo Neta Ahí lo que más te vicia Es vestir a tu Barbie ¿Por qué digo vestir a tu Barbie? Porque literalmente Vistes a tus personajes Con múltiple ropa Está súper diferente Toda La quieres toda Hasta hay una aplicación En el teléfono En la que pides ropa Así como si fuera Amazon Y te llega el juego La verdad es que está muy padre Múltiples armas Un shooter bastante diferente Que te la vas a pasar muy bien Y es apto para todas las edades O sea Si a ti te preocupa Como papá O como primo Regalarle un juego a alguien Porque está muy pequeño todavía Pero le gustan los disparos Esto está ideal Solamente tiras tinta Y te diviertes mucho La verdad El número 4 Está el Pokémon Let's Go Eevee Y Pikachu también Pero yo tengo el Eevee Así que me gusta más Eevee Vaya no encuentro fallas En su lógica Ustedes saben que me encanta Pokémon Ustedes saben que es mi juego preferido De la historia Y la verdad Aquí no se quedó atrás Aunque sea en remake Y aunque hayan cambiado Las mecánicas de capturar Pokémon Es un gran juego Es un juego muy divertido Está bastante fácil La verdad Yo creo que es un gran juego Como para principiantes En la franquicia Y para pasártela bien Y recordar un poco Tus momentos Cuando eras chiquito Y te lo pasabas Muy muy desesperado Y ahorita estás viendo Que estaba bastante fácil El otro día vi un video de Pokémon Que decía que Pokémon jamás Fue tan difícil O sea hay partes muy difíciles Hay unos muy muy difíciles También no voy a decir que no Pero la mayor parte Pokémon es bastante fácil Para que lo entiendan todos Y se metan bastante rápido A mí me gusta mucho Y creo que es uno de los Con los que más me vicié En un tiempo en específico Porque nunca me había puesto A hacer así de Shiny Hunting Y cosas así Y aquí lo hice Aquí me puse a hacer A hacer cadenas Y todo eso Y la verdad es que me entretuve bastante Me gusta mucho Pokémon Le doy el número 4 A este gran juego Y espero con ansias El Pokémon Sword Y Pokémon Shield En número 3 Tenemos al grande De los grandes Al señor rojo De la gran N Mario Con su juego Mario Odyssey Este juego es bastante Bastante bueno A mí me gusta muchísimo Si no lo has jugado Te lo recomiendo ampliamente Muchos lo consideran El sucesor espiritual Del Mario 64 ¿Y ellos están equivocados? No, no están equivocados Para mí están totalmente En lo correcto Es un sucesor espiritual Directo de Mario 64 Porque los mundos Son muy muy vivos Cada mundo se siente Súper diferente Al anterior Me gustaría que hubieran metido Un poquito de más Duración del juego Vaya Porque yo me lo pasé Como en 6 horas En serio gente O sea me lo pasé Muy muy rápido Creo que si lo hubieran metido Un poquito de más Hubiera estado bien Es un juego En constante actualización Ya le metieron Este modo de los globos Con Luigi Este Los trajes Cada vez que sale algo nuevo Te lo van actualizando La verdad es que está Bastante entretenido A mí me gusta mucho Mario Odyssey Aunque cuando lo acabé Lo cambié por el Splatoon 2 Con un tipo así en Facebook Pero la verdad es que está Bastante bueno Te lo recomiendo mucho O sea Independientemente Que me lo acabé rápido Es un juego Con mucha rejugabilidad Para conseguir todas las estrellas Y estrellas ocultas Que son totalmente diferentes A lo de la historia principal Pero eso a mí a veces Me da hueva Al morro por ejemplo Le gusta mucho Pero a mí no tanto Entonces te lo recomiendo mucho Mario Odyssey El número 2 está Zelda Breath of the Wild Es un gran 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 juego La verdad es Zelda Siempre es una garantía Es un sello de mínimo Un 8 de garantía Este juego tiene un 10 Para mí Lo único Bueno no Un 9x5 Porque lo único que me hubiera gustado más Es que me hubiera gustado más Más melodías Más música Porque entiendo que te tienen que dar Este ambiente De que estás solo En todo este gran mundo Y estás recorriendo Y suenan los animales Y el viento Pero todo con música es mejor Un poquito de música Hubiera alegrado más la experiencia Suena la música Cuando peleas Y cuando vas a los boss fights Y todo esto Pero un poquito más Un poquito más No hubiera estado mal Este juego es el primer juego De mundo abierto de Zelda Literalmente tienes armas De donde escoger Muchísimas Y lo interesante Es que metieron esta mecánica Que se te rompen las armas Cuando estás jugando Se quiebran así literal Por resistencia Entonces la verdad Es que está bastante bueno A mí me gusta mucho Zelda De por sí La historia está muy buena Te dan una oportunidad Increíble de ir Recorriendo como tú quieras La historia O sea Cada walkthrough va a ser diferente Porque tú vas a elegir Incluso hay videos de gente Que se lo pasa Desde el inicio O sea Ni siquiera hace ninguna parte De las misiones Se van directo con Ganon Y le ganan Entonces La verdad está bastante bueno Te lo recomiendo mucho Voy a hacer un video quizás Solamente de Zelda Breath of the Wild Para hacer un review Exacto Ya preciso Por si lo quieres ver Para comprártelo Pero la verdad Es un título garantizado Y en primerísimo lugar Tenemos Como no A el Super Smash Bros Ultimate Claro que sí A mí me encanta este juego Es un gran título Todas las entregas Las he jugado Recuerdo muy bien Que el 64 No lo tenía Entonces yo jugaba Ese Smash En un Xbox Que tenía hackeado O sea Mi Xbox estaba hackeado Tenía un emulador De Nintendo 64 Y ahí jugaba Smash Con un primo Que vive en Tlaxcala Y estábamos ahí jugando Todo el día Después de ahí Descubrimos el de Gamecube Y pues ya posteriormente De Wii Y ahorita el de Wii U Y Smash Ultimate Smash Ultimate ¿Por qué? ¿Por qué Smash Ultimate? Yo digo que es un gran juego Smash Porque te lo puedes pasar bien Con todos Así como Mario Party Así como Mario Kart Smash es lo mismo Maura por ejemplo No sabe jugar casi ningún juego Pero los disfruta bastante Y Smash Le he enseñado poco a poco Y la verdad es que Lo ha dado súper rápido Y le ha mejorado muchísimo Desde el inicio Y la verdad es que Smash como tiene Modos de juego Como por ejemplo Con los objetos Este Pues cualquiera puede ganar Así literal Es una ruleta rusa Te puede tocar un Pokémon Legendario Y matas a todos Y ganaste Entonces la verdad es que Es un buen juego A mi me late bastante El Smash También competitivamente Se pone durísimo Yo siempre me lo llevo A la uni En los ratos libres Que tengo Siempre echo la reta Con mis amigos Así acaba una clase Tenemos 20 minutos Ahora le ponte el Smash En el proyector Y le damos La verdad es que Es un juego Que disfruto bastante Siento que tiene Una rejugabilidad tremenda También tiene un plus Muy grande Porque todos lo conocen Todos conocen el Smash Todos saben que es perfecto La verdad es que El Smash es un Muy 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 buen juego A mi me encanta Este Tiene personajes De donde escoger Muchísimos Ahorita viene Joker Vienen 4 personajes más Con más escenarios Y este modo nuevo Que le metieron De Spirits Mode Está bastante bastante bueno La historia está Muy 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 buena El modo Entre comillas de historia Está bastante entretenido Esta mecánica De los espíritus Está bastante Adecuada yo diría Metieron a muchísimos Personajes de esa manera La verdad es que Si los representan bien O sea Los ganan Hagan de cuenta Que los espíritus Son como estos entes Que se quedaron Sin cuerpo Y tu los puedes agarrar Para que te ayuden Y te den como boosts En tus estadísticas Entonces La verdad es que Está bastante bien hecho Todo ese sistema El online está increíble El online lo han ido Arreglando mucho Y ahorita ya Neta jamás he tenido lag Desde hace mucho tiempo Y me gusta mucho Soy muy competitivo En este juego Creo que es el juego En el que mejor soy quizás La verdad es que Me entretengo bastante Smash Ultimate Te lo pongo en número 1 Y pues así estuvo gente Estos son los mejores juegos De Nintendo Switch Que son exclusivos Del Nintendo Switch Aunque salieron primero Para esta consola Por si así lo quieres ver Por eso no puse Mario Kart Y por eso no puse Otros grandes juegos Que si están Pero no son del Switch Como tal Así que Pues nada Espero que te hayas pasado muy bien Espero que estés Muy 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 contento Con estos tops Si te gustan este tipo de tops Dímelo Para que traiga más contenido De este tipo Pues nada Cuídate Bye